La política pesquera europea les asfixia. Digamos que la flota murciana faenaba una media de 230 días al año. Ahora, actualmente, con las restricciones que ha aplicado la Comisión Europea, nos vamos a quedar en 140 días. Los pescadores de la región piden una revisión de las restricciones que les imponen, piden además que se reduzcan las paradas biológicas. Desde el 2020 la Comisión Europea nos está aplicando unas restricciones que nos han quitado ya el 40% de días. Y no solo ya el tanto por ciento que nos quita todos los años, aparte son las paradas biológicas, que hacemos tres meses y medio de paradas biológicas, más aparte el 40% de restricciones que nos están quitando. También exigen más controles para evitar la competencia desleal. No puede ser que a mí me pongan restricciones, me lo está haciendo pasar muy mal, pero sin embargo productos que no dan la talla llegan a España, porque está el mercado invadido, todas las lonjas de pescado inmaduro que no dan la talla. Su situación, dicen, es crítica y si no hay cambios está en juego el futuro del sector.